Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andy y mi canal se llama Mamá Youtuber MX. Soy una mamá de tres niños y generalmente hago vlogs, videos de decoración, recorridos, decoración, manualidades, juegos, etc. Hoy les traigo un video muy especial porque vamos a ver las cositas de otoño, las cositas de otoño que vamos a estar colocando para esta época. A mi me gusta celebrar el Thanksgiving y luego de Halloween me gusta decorar de otoño para esta ocasión. Entonces vamos a comenzar con estos muñecos que son unos espantapájaros. Este es la niña y este es el niño. Estos los conseguí en Walmart cuando estaban en remate. La verdad que están muy bonitos y me costaron como $40 pesos cada uno y la verdad que están bastante grandecitos. Y lo bueno es que los alcancé en este precio. Aquí tienen al niño. Voy a dejar este mantelito. Voy a dejar este mantelito que es el que utilicé para Halloween porque no tengo ahorita otro para colocar. Pero como los colores son naranja, amarillo y eso, casi no tiene nada de Halloween a excepción de estas calabacitas negras chiquititas. Entonces vamos a dejar este mantelito. Lo siguiente va a ser esta corona. Esta me gusta mucho porque tiene los girasoles que tienen brillantina, tiene las diferentes hojitas, las puñitas. La verdad que está muy muy bonita. La voy a colocar por aquí. Esta ya tiene bastante tiempito conmigo. Y es de Walmart también. También tengo esta que es un espantapájaros que dice Welcome. Está hecha de fieltro. Este es un pavito que prende. Este me gusta colocarlo en las ventanas. Y este lo consiguen en Amazon. Ya tiene bastante tiempo conmigo. Probablemente todavía lo venden en Amazon. Este es el adorno que vamos a estar colocando en la mesa, en el centro. Me gusta mucho por los colores y las piñitas, las hojitas. Me parece que es muy lindo. Hay que acomodarlo un poquito porque estaba guardado. Entonces hay que acomodarle bien como que las hojitas para que quede bien bonito. Tengo este espantapájaros niña que me encanta. Este también tiene bastante tiempito conmigo. De esa misma colección, también tengo este para la puerta. Que es un espantapájaros niño. Me gustan las campanitas. Otra cosa. Bueno. Vamos con las cositas de prichos. Esta es una guirnalda con las hojitas de arce en colores naranja y rojo. Esta es de prichos. Como les dije, esta la tengo desde el año pasado. Pero este año no las vi. Así que me pareció una lástima porque está bien bonita para colocarla así como en una mesa. O para el árbol también sirve. Todavía no sé si voy a colocar el árbol con mejoración de otoño. Pero si lo hago, pudiera colocar esto. Y les voy a mostrar otras cositas. Que son estas esferitas de hojas que vienen en dos tonos. Marrón oscuro y como color cobre. Y tienen dorado. O si no, las voy a poner así en tipo en las mesas. También tengo estas de bellota también en dos tonos y con dorado. Y las estaremos combinando con estas esferas en tono naranja, en tono verde. Y hay unas más claritas. Que son estas. Estas. También tengo unas en torno. Un doradito. Piñitas. Lo otro. Bueno, ya estos sí son... No. Esta es la decoración que voy a poner en el baño. Ey, se escucha aquí. No les dije que cerraran la puerta. Se escucha aquí. Esta es la decoración que voy a poner en el baño. Este es un dispensador de jabón como de espantapájaros. La tapita era como de plástico pintada de color dorado. Y como tiene mucho tiempo conmigo se puso feita. Por eso le busqué esta. Pero la voy a pintar de negro. Porque así va el sombrerito aquí. Entonces voy a pintar esta de negro. Para que quede acorde a la decoración. Y esa viene con esta jabonerita. También tiene el muñequito. Y lo otro que tengo de años pasados son... Es este espantapájaro. Este prendía. Tendría que ver si todavía sirve aquí o si no tiene baterías. Y también tengo este pavo. Que me encanta porque quedan colgando los piececitos. Está muy cute. Bueno. Lo otro. Son estas hojitas. Como para poner en un florero. Nada más hay que acomodarlas así. Abrirlas. Para que queden bonitas. Y tengo este listón también. Si coloco el árbol. Sería la combinación perfecta para eso. Se escucha. Esta taza. Es de la sección de prichos. Pero. Quería una de otoño. Pero no conseguí. Así como que tuviera un mensajito. Un mensajito de Paul. Hello Pumpkin. O. Blessed. Thankful. No sé. Grateful. Con alguna frase. Entonces voy a ver si la decoro yo. Con vinil. Vamos a poner mientras. Nuestras hojitas. Aquí. Y ahora sí vamos. Con las cosas. Que compré. Ah. No. Estas. Tengo estas tres calabacitas. En diferentes tonos. Estas ya tienen también tiempito conmigo. Este año creo que voy a agarrar una. Para colocarla en mi habitación. Porque. La voy a pintar. En tonos de azul. Porque se está usando muchísimo. Y los cojines que conseguí este año. Son así. Yo quería los de color naranja. Pero nada más alcancé estos en el remate. Alcancé tres cojines de este tipo. Pero luego me di cuenta que. Que si salió bien. Porque combinan con mi edredón de diario. Entonces no tengo que gastar en. Colocar un edredón naranja. O de ese color. O de algún color que combine. Y este le va mejor. Entonces voy a estar colocando. Este cojín en mi habitación. Coloqué. Una calabacita como esta blanca. Estas las compré para Halloween. Pero también me sirven ahorita. Para esta época. La otra es blanca. Entonces la blanca la puse. En mi habitación con este. Y lo otro que voy a colocar. Es este cojín. Como es color neutro. Va a quedar muy bonito. Vamos a colocar este aquí. No les muestro los demás. Porque son exactamente iguales a ese. Entonces aquí tenemos la calabacita. Otras cosas que conseguí este año. De la sección de prichos. Fue este mensajito. Que es una calabaza. Este lo quiero para la cocina. Se va a ver muy lindo. Y estos platitos. En forma de hoja. Y de zorrito. Por cierto. Me combina con mi outfit. Que también tiene unos zorritos chiquititos. A mí me encanta. Esta playera. Esta rusa. Me gusta usarla mucho. Bueno. Tengo estos platitos. Lo otro que conseguimos este año. En el remate. Fue este frasco de. También como zorrito. Aunque las orejas son. Como de arribita más bien. Este frasco para la cocina. Este portabelas. Que es como de zorrito. Me gusta porque le metes la velita. O le puedes meter dulce. Ahora que está. Muy bonito. Estos costaron. Treinta y cinco. Y este me costó. Cuarenta y ocho. También conseguí. Esta macetita. Con el girasol. Y este platito que dice. En forma de calabacita. Me gusta el naranja. Voy a colocarlo aquí. Y bueno. Lo que. Más me gustó. De este año. Que si pagué full precio. Fue este. Fue este. Nomo. De otoño. Y esta bellota que me fascina. Y esta bellota que me fascina. Tiene buen espacio para meter algo. Y esta si. Cuando las vi me gustaron mucho. Estaba un poquito costosa. Pero. La verdad que por el precio. Volaron. Y que bueno que pude alcanzar al menos uno. Lo otro que tenemos. Es este. Aviso que dice. Grateful. Me gusta. Los colores. Que tiene el cafecito. Y me gusta que la palabra. Está como en relieve. Este lo. Alcanza en el remate. Ese lo alcanza en el remate. Luego tenemos. Esta. Vela. Que es de. Olor pumpkin spice. Y si pudieran estar aquí. Huele divino. Si fuera un poco costosita. Pero el olor está muy rico. Y creo que va a durar. Bastante tiempo. Porque solo la voy a prender. Cuando estemos haciendo ya la decoración como tal. Y. De ratitos. Y si es bastante grande. Y. Creo que me durará. Varios años. Esta la consiguen. En. Soriana. Y bueno. Lo último. Que les voy a mostrar por ahorita. Son estos pañitos que voy a poner en el baño y en la cocina. Son dos huevos como este. Este trae unas calabacitas. Unas calabacitas. Unas calabacitas. Y el otro. Dice. Hello pumpkin. Estos son de Temu. Estos los pedí junto con las cosas de Halloween. Porque según yo. Nada más iba a comprar esto. Este año. Y bueno. Decidí no pedir más nada por ahorita. Entonces. Esto fue lo único que tengo de Temu. Pero. Como quería decorar. Casi toda la casa. O la mayoría. Pedí otro juego. Y. Pedí otras cositas. Que bueno. Se los muestro cuando me lleguen. Espero les haya gustado el video. No olviden de suscribirse. Darle like. Comentar. Unirse a mis redes sociales. Chicas. Ayúdenme. A llegar a Tik Tok. A los mil. Para poder hacer en vivos. Únanse a la comunidad de Discord. Para que se puedan enterar de lo último. O a la comunidad de Whatsapp también. Ahí voy a estar publicando. Muchas cosas. Para ustedes. Y. Espero. Gracias por ver los videos. Y nos vemos en un nuevo video. Bye. Bye. Así quedó. La decoración del recibidor. Así quedó. La de la sala. Hice algunos cambies. Así quedó. Esta área. Donde están. Los pececitos. Traté de colocar ahí. La corona. Para que no se vea. Todo el aparataje de los pececitos. Y así quedó. La cocina. No hay falta. Colocar la taza allí. Que utilicé. Para el pumpkin spice latte. Y ahí está el trapito. Así se ve la decoración de la mesa. Aquí no sé dónde venden. Para esto. Pero aquí no sé dónde venden. Entonces. Solo vi unas en el súper. Pero son blancas. Voy a ver si consigo en naranjita. En algún tono de naranja. Si no tendrán que ser esas blancas. Tienen como doradito. Que son de navidad en realidad. Pero también sirve. Y ahí está el centro de la mesa. De este lado. Es que tiene el moño. Y así se ve. Y así se ve. Y así se ve. Gracias.